bueno amigos aquí estoy de nuevo con vosotros en otro vídeo hoy toca plástico y ahora me he oído hablar alguna vez de la memoria del plástico bueno pues la memoria del plástico es esta esta tiene esta postura que le han dado cuando lo fabricaron y se ha quedado ahí y tú los tiras y se va se va recogiendo otra vez a la postura que tiene antes que tenía coge y se vuelve a coger la postura es nosotros tiramos vuelve otra vez eso es la memoria que tiene el plástico pero este por ejemplo que lo hemos calentado que lo hemos calentado era igual que éste pues ya quedó más o menos liso lo he estirado así un poco para que lo veáis la memoria anterior y cogido una nueva calentando le hacemos perder esa memoria y coger otra pues ya sabéis cuando la cosa está así difícil pues usamos lo calentamos con el soplete de gas que da más calorías hay unos sopletes para el que quiera hacer algo hay unos sopletes no tan grandes como éste más pequeños que no hace falta ni hacerles el soporte porque se sujetan sobre unas bomboninas pequeñas que traen y darle y dar la chispa y ya funciona para poca cosa van bien y si no pues uno de estos pero uno de estos cuando hay que calentar mucho suele que calentar por un lado y se te enfría por el otro y estos no te calientan bastante por todos los lados este ya ha calentado lo suyo bueno ya veis esto es el vídeo de hoy ah 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 Gracias por ver el video. Ya ves que este plástico es gordo, entonces, ahí va, a esperar a que, en fin, le ponemos esto para que le pese ahí y ya está. Bueno, ya veis este que quedó liso, le quedan esas dos arrugas ahí, porque esto cuando lo hacen, no tienen el molde y lo rellenan. Es una lámina, hacen láminas, rollos de láminas, como viene la chapa, para hacer los coches y eso que viene en rollos y lo hacen por estampación. Pues esto es igual. Tienen unas planchas, los moldes de las planchas calientes, que además de molde, pues es como una plancha y hace el molde y con el molde, pues sale, va calentándolo y la deja hecha igual que el molde que tiene. Estos son, estos que se hace, que vienen las láminas del plástico hecho y todo, no se funde y se hace con el plástico fundido, estos se le llaman conformaos. Que yo sepa, que yo sepa, le llaman los que lo hacen conformaos. Y el otro, pues es plástico fundido. Tienes el molde hecho, lo echas líquido y ya te queda el, el, lo que vayas a hacer en plástico. Por ejemplo, si vas a hacer un taladro, pues le haces la estructura del taladro ese en plástico, pues, pues tienes que tener un molde del taladro, lo, lo fundes allí y todo en, en, se funde, eso es fundido. No es hecho como este, como un conformado. Eso es fundido el plástico y rellena el molde. Creo que eso se rellena el molde. Fijo no estoy, pero yo creo que ese tipo de plástico es que se rellena el molde como la fundición. Así que, apuntaros a mi canal, lo de siempre, decirlo así con el dedo de YouTube y así, al apuntaros a mi canal, os pasan los avisos y veis mis vídeos, nunca os olvidáis de verlos.